A ver, mi niño, van a hablar con usted. Por aquí, me dice el señor Valero. Hola, mi niño, pues van a hablar contigo. Se trata de esto. Digo, a ver, sí, dígame. Dice, mira, el brazo de oro de tu hermano sufrió un accidente a la cual tiene que ser intervenido jurídicamente. Tiene que ser intervenido. Así es. Tenía que haber una cirugía, ¿no? De sus riñones. Se le reventaron un riñón. Ultraman, en ese tiempo era el pique Ultraman brazo de oro. Hasta que iban a llegar hasta las máscaras, que era un odio terrible. Por lo tal que me dicen, bueno, ¿tú estás como Dillo, Rob? Digo, sí, tengo ahorita muchas luchas. Entonces, trabajo el martes Cuauhtitlán, miércoles Acapulco, jueves Acapulco, sábado Acapulco, domingo voy a Durango, y así, así, pues sí. Bueno, se trata de esto. Ahorita usted va a salir como supermercado. No, pero mis fechas, cállese. O sea, Valero me motivaba, porque yo quería rechazar eso, de ir al toreo como supermercado. Yo decía, no, yo soy Dillo, Rob. Yo tengo luchas como Dillo. Que te calles, se te va a dar la oportunidad grande en tu vida. No, que... Y bueno, ya. En ese... A esa plática fue el brazo, mi hermano Juan, en paz, cánse. Héctor Valero y yo. Y ya estamos ahí. Y yo me aferraba, porque decía, no, a ver, mire. Yo trabajo otros días, y voy a las estrellas. Usted va a entrar en el toreo, en la estrella. Va a reemplazar a su hermano, va a ser superbrazo. No, pero... Porque en ese tiempo, las programaciones iban adelantadas. Cuatro, tres meses por adelantado. Entonces, no podían quitar esa publicidad, no podía, porque ya estaban hinchas las publicidades. El señor Flores era de esas personas. Y bueno, por eso mucha gente me dice, no tienes... No, porque siempre fueron los brazos. Nunca ponían brazo de oro, no, los brazos. Ya en la arena ya decían brazo de oro, el brazo, el brazo de plata. Pero en todos los programas, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. Ahí no era Chadito Cruz, hijo de Chadito Cruz, no era que los albarados, no, no, no. Los brazos. Entonces ya cuando, perdón. Ya cuando me dicen, usted va a ocupar el nombre de Superbrazo. Bueno, está bien. Pero yo dice, no, pues si yo. Y guau, mi sorpresa. Mi sorpresa. Toreo de Cuatro Caminos, lucha estrella, bombazo, debut de Superbrazo. Toreo de Cuatro Caminos. En el ovación. Hombre, no, imagínate. Pues, me pongo mi equipo, la máscara y todo, y fotógrafo, no, no, no. Toda la prensa encima de Superbrazo, la nueva sensación y todo. Hasta entonces no le había llamado la atención justamente de utilizar el mote de uno de los brazos, el equipo de los brazos. No, no, porque te vuelvo a repetir. ¿Tenía éxito como Gillo Roque? Yo estaba bien como Gillo Roque. Estaba más famoso de lo que ahora soy, gracias al público. Yo iba a Acapulco, llegaba a la playa y todo el mundo, Gillo Roque, Gillo Roque, gracias, gracias, gracias. Iba a Durango y hasta bajaba del autobús, a Gillo Roque, a Gillo Roque, a donde quiera que Gillo Roque, Gillo Roque, nombre, algo bonito, algo hermoso, que siempre la gente me reconoció. Yo estaba feliz, yo estaba contento, porque veía a la gente como me aplaudía, como me decía. Entonces, todo eso, para mí fue, digo, cada nombre traía su torta debajo de la mano. El brazo, sí. Entonces, cuando me dan el de superbrazo, pues no, hombre, doble de cuatro, así apareció. Desafortunadamente, yo no guardé muchas cosas. Entonces, dicen, bombazo, crack de boot de superbrazo. Ay, bombazo. En ese tiempo, escribían en ese periódico, los hermanos, Edgar Valero y Roberto Valero. Los hijos de José Luis Valero. Los hijos de José Luis Valero. Los que hicieron la máscara de los brazos. Bueno, entonces ya, y ya empiezo a usar árbol. Tuve enfrentamientos, brazos, villanos, misioneros, temerarios, tigres del ring, los caballeros, que era el solitario, Aníbal Villán III, contra tinieblas papá, rayo de Jalisco, gente ya, con el santo, me aventó un mano a mano, en la arena azteca, en la arena azteca, de San Lorenzo, de Raúl Reyes, promocionada por Raúl Reyes, y salga el superbrazo, santo contra el superbrazo, mano a mano. Algo que cuando yo llegué, pues yo llegué al vestidor, y le digo al promotor, oiga, voy contra el santo, mano a mano. Sí, porque tiene miedo, ¿qué? No, digo, nomás que, pues, no sé que vaya, para lo que pase, usted está programado y adelante. Y entonces ya, me he visto, me prepara el doctor, me checa, todo bien, gracias, subo a luchar, no, 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 pero en el toreo, cuando yo hago mi debut en el toreo, salgo, y lo primerito que hago, wow, ¿qué es esto? 17 mil almas en el toreo de cuatro caminos, estaba lleno. ¿Qué era lo que le cabía al toreo? 17 mil almas. Me quedo yo así, dije, no, y apenas íbamos en el pasillo, brazos, brazos, wow, no, 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 algo, o sea, ese nombre me va, más fama, me hace, pues, más responsable en la situación de amar y querer respetar a mi cariño, en el toreo, y toda la lucha, brazos, brazos, ay, Dios mío, y paro, ya, y luego reaparezco otra, vuelvo a entrar, pero ahora en una copa ovaciones. ¿Cuánto tiempo suplió a su hermano? A mi hermano, brazos de oro durante su operación, que serán como un medio año, un medio año, un medio año, porque fue una operación de Ultraman, lucharon en, fíjate lo que son las cosas, luchan en Pachuca, y en la lucha de Pachuca, Ultraman, mete a mi hermano al ángulo, cuando mi hermano viene y lo regresa con la patada que daba Ultraman, y pum, y mi hermano más, ay, y ya, termina de luchar, y mi hermano dice que termina de luchar, cuando ya, se pide una cerveza, se la toma la cerveza, porque se sentía cansado, se toma la cerveza, cuando se toma la cerveza, dice que agarró el pan, que algo le tronó adentro, nunca se imaginó que era, le truena, y ya, mi hermano se viene de Pachuca a México, yo ese martes salía en la madrugada con Valero para Acapulco, porque era Gillo Roque, ya estaba famoso yo, entonces, íbamos a Acapulco, salíamos a Acapulco, porque era miércoles, jueves, miércoles y jueves a Acapulco, descansaba el viernes, sábado otra vez a Acapulco, domingo duramos, bueno, pues yo tengo que llamo, y llega mi hermano, y ya vine, ya vine, porque todos los esperábamos, y ya llegaron, ya llegué, y ya bueno, y ya, ya llegué papá, ya llegué mamá, ya Pepi y Juan ya se fueron para su casa, todo está bien, ah ok hijo, está bien, y ya, pues ya nos dormimos, y de repente yo, me quedo así, porque veo que prende su luz, sale y se va el baño, y yo digo que en el baño está, pero yo estaba también despierto, porque yo pasaba por mi valero, iba a pasar en ese tiempo, a las dos de la mañana, porque Pachuca acababa la, llegabas a la una, no me acuerdo de a dónde venía valero, el día lunes, el día, el día martes, no me acuerdo de a dónde venía, creo que llegó de Guadalajara, entonces ya le llegó a las dos de la mañana, ah pero para esto, me dice este, ya veo, digo, oye Chucho, qué pasó, ya párale, bájale, y dice, no sé, espérame ahorita, y de repente, prende la luz, no mamá, y ya me paro, lo que te pasó, no sé, dice, no puedo parar, sangre, sangre, ay no, me dice, llévame, o sea, orinaba, orinaba sangre, sí, sí estaba, o sea, el entrar empezó, y se oía, como la llave, ya párale, oye, ya tienes rato, no sé, a lo mejor fue la cerveza que me tomé, y bueno, y ya cuando prende la luz, grita él, ay no mamá, y yo, a ver, a ver, qué pasó, se mira, y ya mamá, y papá, estaba a la recámara de mis padres, pasaba uno al baño, ahí en la colonia Guerrero, a ver, qué pasó, mira, a ver, rápido, rápido, mi mamá, mi papá, Cruchadito Cruz, había ido a Querétaro a referir, pues a ver, llévate el doctor, y ya me, yo manejaba el carro, de mi hermano, que era automático, me mandaba a lavarlos, y ya, ya lo manejo, y vamos, y llego a la prensa, lo meto a la prensa, y luego, luego suero, y todo, y a ver, vamos a ver, se le para, a lo mejor fue de un golpe interno, bueno, y le digo, oye, yo me tengo que ir, le digo, Valero, ya va a pasar por mí, para irme a Acapulco, vete, vete, no, 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 no dejes el compromiso, y ya lo dejo en la prensa, y me voy, le digo, mamá, quedó en la prensa, así, así, hijo, vete ya con mucho cuidado, y ya llegó Valero, y nos vamos, y ya, me dice Valero, ¿qué tiene? Digo, mire, pasó, no me digas, chucho, sí, o sea, ojalá que esté bien, ¿por qué no? dice, pues tienen casi cinco meses de trabajo, todos los días, era, tiene como cinco meses de trabajo, brazo, y ya están los programas, ya ves cómo es mi compadre, sí, también, sí, también, padre, este, señor Valero, ya, ya nos vamos, ya me voy yo, y llego a Acapulco, y lo primerito que llego, este, señor Valero, señor Valero, le puedo decir al señor, este, Pepe Valdés, que si me permite hablar a la casa, sí, al promotor de Acapulco, al promotor de Acapulco, y ya llego, me suben a la oficina, y yo, hola mamá, ¿qué pasó hijo? oye mamita, sí, ay hijo mira, todo está bien, desafortunadamente tu hermano tuvo que ser operado, ¿por qué? ¿qué pasó? los de la prensa no se dieron cuenta, hasta que, se salió, lo sacamos, se volvió a sentir mal, ya lo llevé a un particular, a tu hermano se le reventó un río, le reventó un río, la patada que le dio este hombre, ay Dios mío, pero ya está bien, y ya escribió todo está bien, y ya el proceso fue como de cuatro o cinco meses, como medio año me aventé yo, yendo a todos los lugares, porque tengo que decir, los brazos, estoy cubriendo los compromisos de su hermano, de mi hermano, acompañado obviamente con sus hermanos, de Pepe y de Juan, entonces empecé, ahí ya empecé a luchar contra los misioneros, contra los villanos, eran misioneros, los caballeros, los tígeres del ring, los temerarios, o sea ya empezaba así, ¿en ese tiempo se supo por qué estaba usted supliendo a su hermano? porque me quiero imaginar que la gente, no, pues si preguntaba por el de oro, me imagino, no, no, no porque te vuelvo a repetir, o sea, el señor Flores tuvo una mente, él, dice, si yo pongo, los brazos, que por, por X cosa, no sube brazo de oro, tendrá el lugar, super brazo, como estaban en su apogeo, como eran los que llenaban la arena, el programa, ya no me va a ir la gente, no va a querer ir la gente, que quiere ver a los brazos, entonces, le ponemos, sigue los programas, los brazos, por eso no aparezco yo ningún programa, nada más los brazos, pero hay programas que han subido, que son del 87, ahí ya, ahí ya, si de hecho, nosotros lo hemos compartido, hay un programa, no sé quién lo compartió, del toreo, ah, y creo me dijiste, ahí de profesor, ese programa del toreo, que es 87, así es, entonces, ahí ya empezaba, en ese, no sé por qué motivo, ya lo cambiaron, pero en todos los brazos, entonces el señor, fue un cerebrazo, que fue un super brazo, y aparece super brazo, entonces subía brazo, el brazo subía porque, salía yo al último, y brazo, brazo de plata, el brazo, y super brazo, o sea, en ese momento, pues la gente, no había celulares, no había internet, no había nada de eso, entonces, pues la gente, pues gracias a Dios, la aceptó, y bueno, regresa su hermano, y qué pasa con ellos todos, yo fui de las personas, que, nunca me ha gustado, pertenecer a ninguna empresa, porque mi padre, Chadito Cruz, siempre, yo a mí se me quedaron, muchas cosas que de él, y me las, que tomé mucho en pecho, cuando me dijo, mi hijo, si usted depende de una empresa, y se deja mangonear, por una empresa, jamás va a hacer nada, si usted es humilde, va a abrirse puertas, y todo el mundo, lo va a confiar, pero si aún, a mí respete la lucha, está bien papá, y eso, fue lo que hice, mira bendito Dios, gracias a Dios, pero digamos que se salió, siguió todavía un ratito, en el torreo, o qué pasó, sigo como super brazo, sigo luchando como super brazo, pero Chadito Cruz, era un hombre, mi padre al fin, inteligente, decía mi papá, mira dice, en la arena México, en ese tiempo, la empresa mexicana, de lucha libre, cuando ya no quería, luchador, cuando ya no quería, los servicios de luchador, el luchador era estrella, cuando ya no quería, o no querían, que ya estuviera en esa, a la serie, se lo empezaban a bajar, en la programación, a la segunda, a la primera, ya no aparece, y a mí me pasa eso, llega el brazo de oro, y empezamos a hacer, en los relevos atómicos, los cuatro, santo, blachado, blue demon, y el hijo de huracán Ramírez, que era Rubén García, para los brazos, los temerarios, y fulano y tal, para los brazos, los misioneros, y bla, pobre, para los brazos, eh, el, como se llama, los villanos, y por decir, el santo, que se fue en Japón, en sexismo, santo, y los villanos, para los brazos, y seguir, un ratito, y seguir, ese gripo, que se dio, lo de los, los nuevos, los junior, y en los relevos atómicos, bueno, un relajo, entonces, cuando ya empiezo, yo empiezo, me, pues yo empiezo a trabajar, y todo normal, pero de repente, voy, al haber la lista, no voy al polio, mis hermanos, igual, voy a tal, para, bueno, nada pasó, y antes, lo echaba a diario, y empecé a ver, que ya nomás, dos, tres, y así, hace cuenta, que me hablaba, mi papá, vivía todavía, mi padre, ya no te ocupan, ya no te necesitan, o lejas tú solo, o te vas a quedar, aquí estancado, a ver, y si, me empiezo a ver, con un tonelaje, de 130 kilos, mano a mano, con trapetillo, Solín, de Pachuca, que, no puede ser, ya no me ocupan, bueno, todavía vi, de lo mejor, de lo mío, la gente no lo creía, el peso, contra Solín, un peso ligero, contra un peso completo, en Pachuca, la gente muy conocedora, y luego de repente, Querétaro, vámonos, mando a mi escua, mano, mano, y la segunda, no, ya no, no dije ni gracias, ni ellos me dieron las gracias, me fui, me fui a la, con la competencia, que era la arena Naucalpan, en ese tiempo, y me voy a la Naucalpan, y empiezo a me echar en Naucalpan, pero a la de la Naucalpan, antes no se prohibía eso, le habla a Raúl Reyes, le habla a la gente, con la que yo trabajé, si gordo, y oye, que paso, porque te hicieron, no se, ya no, ya en las primeras, ya no me programaban, mucho al toreo, cosas así, yo en esa época, de super brazo, cuando empezaron, yo luché, ay, luchamos con gente, de la arena México, Pirata Morgan, Hombre Bala, El Verdugo, Popitejos, para los brazos, los cuatro brazos, o era, Hombre Bala, Pirata Morgan, El Verdugo, para Chucho, Juan, Pepillo, si los hermanos Ortiz, contra ustedes, si, y contra MS1, Masacre, pues todos, pero yo como Gillo Rojo, ya en Guadalajara, era una super estrella, yo luché con Tony Benito, Américo Roca, Javier Cruz, MC1, Masacre, sabes con quien me juntaba, mucho como Gillo Rojo, en paz, el adulto de Tamba, con Tamba, con Tamba, entonces así es, así es mis inicios, empiezo a trabajar, empiezo, hasta el día de hoy, que bendito Dios, todavía la gente me aplaude, me recibe en sus corazones, y bueno, ya en Naucalpan, dice usted, bueno, de alguna manera, empiezo a luchar a Naucalpan, y me empiezo a abrir, el camino de los independientes, Naucalpan, Monterrey, Ciudad Juárez, Guadalajara, y empezar a trabajar, porque hubo promotores, que se acordaban de mí, dijo, yo soy super, tú eres el que andas como super, sí, ah, qué pasa, sí, cómo no, pues, no quieres mejor como Gillo Rojo, no, le digo, super brazo, tú ahora soy así, órale pues, y no le pasaba esa idea, de volver a retomar el personaje de Gillo Rojo, es que, te vuelvo a repetir, pues ya estaba yo, pues más, más de edificado ya, como super brazo, mucho más, mucho más, y brazo, y brazo, y subía, y desde que subía, brazo, no, pues ya, para qué cambio, entonces, ya me cambio al nombre de super brazo, ya cambio todo, pasa todo, cuando yo estoy en la arena, en la Ucálpano, empiezo a abrir el circuito de los independientes, y de un abril cerrar, yo, y a nivel estelar, a nivel estelar, no, estrellas, estrellas, en la Ucálpano empecé a luchar con, contra tamba ya de rivales, me aventé un mano a mano contra tamba, ahí ya empecé a luchar con Pepe Casas, Di Ángelo, Leo López, ya luchadores, puro calador, bueno, nomás está el señor Pepe Casas, así es, pero ya los demás ya no están, bueno, y empecé, y empecé, y de un abril a cerrar de ojos, se hace una rivalidad muy grande, con Mr. Niebla, el rey del Guaguamó, a la cual, pues yo empecé a ver que la gente lo apoyaba, y, no, lo que pasó, que no vas a venir a quitar mi lugar, yo soy super brazo, y vengo de la cueva de los independientes del toreo, y nos empezábamos a dar con todo, con todo, terminaba la lucha, y abajo de los vestidores nos tuvieron que separar varias veces, porque nos trenzábamos, va, pongo, y va, pues órale, y digo, no, no, ustedes ya están yendo a antiprofesional, ya, el profesionalismo es allá, aquí ya se acabó todo, va, pero no creas que los vestidores, eran el pasillo cuando ya se iban a tener a su vestidor, yo ando, no, y donde quiera que nos veíamos, quédeme, pues quédeme, nos cometía las horas, hasta que nos apostamos las máscaras, en el año de 1995, ahí en Naucalpan, justamente, en la arena Naucalpan, donde la arena Naucalpan, lleno, la gente quedó afuera, pero llenísimo, la gente quedó afuera, 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 yo no sé, cómo estuvo, dice que llega un reportero, Aguirre, Julio Aguirre, llega Naucalpan, y me dice, no puede ser posible, hasta el cielo está llorando tu derrota, digo, ahí Naucalpan, digo, sí, mira, dice, mira, qué cosas, ese día fue un aguacerazo, tú pierdes la máscara, ahorita y tus hermanos la están perdiendo, pero ahí me confundí, no sé si me dijo, tus hermanos la perdieron en Monterrey, y ahora tú aquí, o no sé, si ese mismo día ellos la estaban perdiendo allá, y yo acá, yo me quedé con, y luego apenas dije lo mismo, y la gente me dice, no, no, usted no la perdieron, tus hermanos no, digo, no, ellos fueron, en el 88, sí, fue antes, ¿no? 88, ¿no? Sí, entonces, yo me quedé, Julio me hizo, me hizo, y ya por eso también me te acorrijo, yo fin en 95, mis hermanos en el 88, ellos festejan la pérdida de su máscara, en octubre, creo, 28 de octubre, algo así, pero el año no, sí es 88, 89, en algo está, y ya me quedé así, se pierde la máscara, yo cuando pierdo la máscara, ¿cuántos años duró con la máscara de Superbrazo? como Superbrazo, pues el debut de Superbrazo fue en el 87, la pierdo en el 95, estamos hablando de 8 años, ¿no? 8 años, 8 años, 8 años, sí, yo en el 87 debuto, creo tú tienes ese programa, en el 87 debuto, y ya en el 95 pierdo la máscara, no caigo, al perder la máscara, lloré, me sentí mal, porque dije, me acabé, se acabó ya, ya mis hermanos, seguían siendo famosos, como los mosqueteros, sin máscara, y dije, ya me acabé, ni modo, a ver qué sale, y qué crees, que me aferré, me aferré, y bendito Dios, 44 años estoy cumpliendo, 44 años. ¿Cómo era la relación con sus hermanos, hablando de lo laboral? Mira. Porque vuelvo a lo mismo, usted ya nos cuenta, y nos dice, bueno, yo salgo del toreo, y bueno, ¿qué le dicen sus hermanos? Bueno, ahí te va, porque esa tiene razón, no lo he platicado, cuando al brazo de oro lo va a ver el señor Flores, el señor Valero, y Carlos Maynes al hospital, le dicen, mi hijo, tú no te preocupes, todo va a estar pagado, todo va a estar bien, tú vas a estar recibiendo tu sueño. O sea, tú despreocúpate, y mejorate, ¿no? Tú mejorate, echarle ganas, no pasa nada, pero vamos a ocupar a tu hermano, se queda como su peor. Pegó el grito en el cielo, el brazo de oro, no, no, y no, y no, pero es que mira, este, no debe, nosotros lo estamos viendo, por nuestro negocio, hay programas adelantados, de dos, tres meses, no podemos ir a quitar, a decirle a la imprenta, borra este nombre, son miles de programas, los que se mandan a hacer, entonces, no podemos, no, pero yo no quiero, estaba en contra, mi hermano, brazo de oro, no quería, pero por qué, sabe usted por qué, no sabe, no supe el motivo, no quería, no quería, sabiendo él, valero le decía, recuerda que yo lo tengo como estrella, es Gillo, ya no le va a asustar su vida a una estrella, ya no le va a asustar, tener tanta fama, o sea, agarra la onda, no, no quiso, no quiso, habló mi padre, Chalito Cruzconén, míralo por esto, mi papá era el refiere ya, del toreo de cuatro caminos, mira, deja que me den chance, y que, no, no quería, abrazo, no, entonces yo sigo con mis hermanos, creo a parecer, yo nunca lo creí, que mis propios hermanos, no quisieran, que yo laborara con ellos, que yo estuviera con ellos, no lo quiero creer todavía, ya están con Dios, pero, no lo quiero creer, creo que al parecer, cuando Chucho regresa, fue lo que le dijo al Chino Flores, ya estoy bien, se acabó mi hermano. Gracias.